¿Qué tal mis hermanos? Somos amigos de Grupo Instinto Aquí nomás presentándolos en vivos Por primera vez desde Houston, Texas Y vámonos al ritmo de cumbia Y dice Yo tengo una chaparrita Que es una muchacha perlandera Yo tengo una chaparrita Que es una muchacha perlandera Y como es tan abusadita Le dicen la musiquera Y como es tan abusadita Le dicen la musiquera 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 Musiquera es un trombón Vamos a cumbiar los dos Musiquera es un trombón Vamos a cumbiar los dos Hay los dos, hay los dos, hay los dos, todos los dos Hay los dos, hay los dos, hay los dos, hay los dos La musiquera le gusta el bailecito, para bailar y ya no tiene fin La musiquera le gusta el bailecito, para bailar y ya no tiene fin Cuando se aburre con Mauricio, entonces se agarra con Marín Cuando se aburre con Mauricio, entonces se agarra con Marín ¡Ay, los dos! ¡Ay, los dos! ¡Ay, los dos! Música Música